La transparencia en la era digital como mecanismo de resguardo de la hacienda pública es la conferencia que dictará el magistrado Fernando Castillo Víquez. Don Fernando es magistrado presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor en Derecho de la Escuela Libre de Derecho y licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica. Ha desempeñado diversos puestos en la Administración Pública, en la Asamblea Legislativa, como asesor del Ministerio de la Presidencia y como Procurador Constitucional. Es profesor en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Estatal a Distancia, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Don Fernando. En primer término quiero darle las gracias al comité organizador por la invitación que nos ha cursado para participar en este importante evento académico. En segundo lugar, pues, expresar que en algunos temas tengo algunas limitaciones, toda vez que en el Tribunal Constitucional hay muchos temas que están siendo objeto de análisis, de discusión, entonces, comprenderán que en algunos asuntos, sobre todo a la hora de responder preguntas, tendré que excusarme de dar una respuesta. El tema que se me asignó es el tema de la transparencia en la era digital como mecanismo de resguardo de la hacienda pública. A explicar algunos conceptos que para mí son claves en esta ponencia y es el concepto que tiene que ver con la hacienda pública, con el patrimonio público y los fondos públicos. Revisando la ley orgánica de la Contraloría General, encontramos que el concepto de la hacienda pública en Costa Rica es un concepto muy amplio. Pues, como ustedes pueden ver, conlleva una serie de elementos. Dentro de esos elementos tenemos, lógicamente, los fondos públicos. Tenemos las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar y gastar o invertir tales fondos. También, dentro de este concepto de hacienda pública, se involucran las normas jurídicas, administrativas, financieras, relativas a los procesos presupuestarios. Todo lo referente a la contratación administrativa, la normativa del control interno y externo. Y, finalmente, tenemos también el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos. El concepto es tan amplio que también establece la ley orgánica de la Contraloría, que en el caso de los entes no estatales, o las sociedades con participación minoritaria del sector público, o las entidades privadas, dice que esos recursos se entenderán como formando parte de la hacienda pública, en el tanto y cuanto hayan sido transferidos o puestos a disposición, mediante una norma, podría ser una norma legal, podría ser una transferencia presupuestaria, por los poderes del Estado, sus dependencias o órganos auxiliares, Tribunal Supremo de Elecciones, la Administración Descentralizada, las Universidades Estatales, las Municipalidades y los Bancos del Estado. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un concepto muy amplio. En relación con el patrimonio público, nos recuerda la ley orgánica de la Contraloría, que el patrimonio público está constituido por un universo que llamamos fondos públicos y los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la hacienda pública. Y se entiende como sujetos componentes de la hacienda pública, nuevamente, el Estado, los entes y órganos públicos, las empresas públicas, así como los sujetos de derecho privado, cuando administren o custodien fondos públicos por cualquier título, con las salvedades establecidas en la norma. Y finalmente, nos habla la ley orgánica de que entendemos por fondos públicos todos aquellos… Perdón, a mí me come la tecnología, ¿verdad? Ah, perdón, a cierta edad ya la brecha digital empieza a ser mella en quienes tenemos cierta edad. Dice que los fondos públicos son aquellos recursos, valores, bienes, derechos, propiedades del Estado, de órganos o empresas o entes públicos. Como ustedes pueden observar, tenemos un concepto muy amplio de hacienda pública, de patrimonio público y fondos públicos. Ya en cuanto al tema de la transparencia, del principio de transparencia, tengo que hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, decir que el principio de transparencia es un principio transversal que está presente en toda la organización, en todas las actuaciones de la administración pública. Esto ha sido una tesis reiterada por el Tribunal Constitucional, lógicamente va unido al principio de publicidad. Hay que recordar que el artículo 30 de la Constitución establece que es un derecho fundamental de todos los habitantes, no hablo de los ciudadanos porque también los extranjeros tienen derechos fundamentales, de acceder a la información pública. Y la Constitución establece que no se tendrá acceso a información que está en las administraciones públicas cuando se trate del tema que tiene que ver con los secretos de Estado. En Costa Rica, desgraciadamente, no tenemos una ley orgánica, es decir, una ley que desarrolla una norma constitucional que nos venga a establecer qué entendemos por secreto de Estado. Entonces, la construcción de qué entendemos por secreto de Estado y cómo se hace o se declara una información secreto de Estado, ha sido construida con base a la jurisprudencia de la sala. Y no con base a la jurisprudencia, sino que ya la Corte Plena, cuando ejerció funciones de juez constitucional, había establecido que se entiende por secreto de Estado toda aquella materia que tiene que ver con la seguridad nacional, todo aquello que tiene que ver con las relaciones diplomáticas en trámite y también con aquella información que puede tener como consecuencia una grave alteración al orden público. Orden público entendido en un sentido tradicional, en un sentido clásico, es decir, orden público que tiene que ver con funciones de policía, que tiene que ver básicamente con el resguardo de la vida, de la propiedad, el mantenimiento de la tranquilidad pública y, consecuentemente, tiene como resultado una afectación a ciertas libertades o derechos fundamentales. Veremos en esta exposición que en ciertas materias la sala constitucional ha entendido que también hay información que mantienen las administraciones públicas, que también son información de naturaleza confidencial o información que, dada su importancia, podría crear una grave dislocación al funcionamiento normal, por ejemplo, en materia del sistema financiero nacional. Pero también la sala ha ido más allá y ha establecido que la idea que subyace en el principio de transparencia también obliga a las administraciones públicas a las siguientes acciones. En primer lugar, ha dicho la sala, es parte de la transparencia la debida motivación del acto administrativo. También ha dicho la sala, en su jurisprudencia, que es parte del principio de transparencia la debida publicación y notificación de los actos administrativos, sean estos individuales o generales. En tercer lugar, ha establecido la sala que en el trámite de información pública es fundamental también el acceso en cuanto al tema de elaboración de reglamentos y planes reguladores. Sobre todo en el caso de planes reguladores, la sala ha establecido que es muy importante todo lo que tiene que ver con la participación de los municipios en todos aquellos cantones que se está haciendo esta normativa de carácter general, que tiene que ver con aspectos estrictamente de uso de suelos, de regulación y temas urbanísticos. También la sala ha entendido que el principio de transparencia está presente en el procedimiento administrativo, en los procedimientos de contratación y lo que estábamos hablando en el acceso a la información administrativa. Hay una sentencia que está muy ligada al tema que estamos desarrollando, que es la sentencia 8108-2014, donde la sala constitucional llegó a la conclusión de que existe una especie de derecho de cuarta generación, que es el derecho que tenemos todos los administrados a relacionarnos a través de medios tecnológicos con la administración pública. Este recurso de amparo fue muy interesante porque era un ciudadano que venía en contra de una disposición del Consejo de Seguridad Vial que pretendía desactivar una plataforma tecnológica para obtener citas, citas que son relacionadas con pruebas teóricas y prácticas de manejo de vehículos. Entonces, la sala constitucional en este voto estableció lo siguiente. En este voto dijo lo siguiente. En primer lugar, dijo, estamos ante un derecho de cuarta generación. Ahí yo tengo una nota porque yo tengo una preocupación de que la sala constitucional, vía jurisprudencia, empiece a crear derechos fundamentales. Como ustedes saben, y siguiendo a Robert Alexi, un derecho fundamental es un derecho subjetivo que tenemos los habitantes de la República, que podemos hacer valer frente al Estado o frente a un tercero. En el caso de Costa Rica, porque en nuestro país seguimos la teoría de la eficacia, los derechos fundamentales frente a terceros y que implica por parte de la administración o el tercero, una abstención, una acción y en el caso de los derechos prestacionales implica acciones sobre todo que tienen que ver con la prestación de determinados servicios que desde el punto de vista presupuestario, muchas de esas sentencias podrían crear nuevas obligaciones a la administración pública sin que necesariamente se esté señalando la fuente de ingreso, que es uno de los grandes problemas que tiene este país, un problema que tiene Costa Rica y ahora lo estamos viendo y perdónenme que desvíe el tema, pero me preocupó que los ingresos tributarios este año sólo vayan a dar 5.4 y si el presupuesto es de 10 billones, yo creo que el próximo presupuesto nacional va a ser 50 y 50, 50 con ingresos ordinarios y 50 con financiamiento a través de títulos de la deuda pública. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando el tribunal está creando derechos fundamentales, porque a mí me parece que la creación de derechos fundamentales implica o una de dos, o una reforma constitucional, o bien la aprobación y ratificación de los convenios internacionales de derechos humanos, pero que tenga que pasar por lo que yo he llamado en muchas sentencias y notas particulares, el control democrático sobre estas nuevas obligaciones que asume el Estado costarricense. Entonces, yo en mi nota digo que este derecho que tenemos los habitantes de la República de relacionarnos por medios electrónicos con las administraciones públicas, en realidad es una nueva reformulación del principio de, o del derecho fundamental de petición, de pronta respuesta y el acceso a la información. En segundo lugar, se dijo, bueno, que Costa Rica había apostado a un gobierno digital y la idea es que todas las administraciones públicas vayan hacia esa orientación. En tercer lugar, se argumentó que lo que se busca a través de los medios electrónicos es facilitar el acceso a información de interés público y un aspecto muy importante es racionalizar todo tipo de costos, y no solamente de costos de las administraciones públicas, sino los costos de los mismos administrados, porque no es lo mismo a través de una plataforma tecnológica para acceder a la información, que el administrado tenga que desplazarse a las oficinas de esa administración con todo lo que eso implica en un país que está, desde el punto de vista vial, altamente colapsado. También señalamos que este derecho había sido ya reconocido en la legislación extranjera y citamos el caso de la Ley Española de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. También argumentamos que hay una Carta Iberoamericana de Ministros de Administración Pública que busca precisamente llevar adelante, desarrollar todo lo que es el gobierno digital. Y finalmente establecimos que las administraciones tienen que interactuar con el administrado simplificando los procedimientos. Aquí un aspecto importante que ha señalado la Sala Constitucional es el asunto de la brecha digital. Para los que, digamos, tenemos ciertas edades, digo así para que los que peinamos canas, yo no peino canas, pero… Muchas veces la brecha digital impide que nosotros o los ciudadanos, digamos, de áreas rurales, de áreas poco accesibles, puedan tener acceso por los medios digitales. Entonces, la Sala ha sido muy categórica en el sentido, sobre todo en materia tributaria, de que deben existir servicios a los ciudadanos de forma tal que estos ciudadanos puedan llegar a las administraciones públicas y que hayan funcionarios que les permita acceder. Por ejemplo, el caso de los kioscos tributarios, que lo que hace uno es que cuando uno puede bajar la fórmula D35 o D40, entonces va a un kiosco, ahí hay un funcionario que le dice mire, esto se hace de esta manera, de tal forma que la brecha digital se vea reducida a la mínima expresión. En realidad, si nosotros consultásemos toda la jurisprudencia de la Sala en relación con la hacienda pública, probablemente nos darían aquí las cinco o seis de la tarde haciendo una revista de todos esos fallos. Pero yo he querido focalizarme en tres aspectos, uno lo que tiene que ver en la materia de ingresos, otro en materia de gastos y finalmente en materia de contratación administrativa. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas sentencias que son para mí emblemáticas en materia de ingresos. Hay una sentencia reciente que ha generado no poca polémica, hay quienes la adversan, otros la consideran una buena sentencia, que es el caso de grandes contribuyentes que reportan pérdidas o cero ganancias en los últimos diez años. Como bien saben ustedes, porque aquí estamos ante la Contraloría General, la Contraloría había hecho un estudio de campo donde había encontrado una serie de hallazgos y era que había un grupo importante de grandes contribuyentes que durante diez años no habían reportado ganancias, o por lo menos en algunos lapsos no reportaban ganancias. Y para nadie es un secreto, sobre todo en las economías de mercado, que es difícil, salvo que esas empresas tengan una exoneración y el beneficio económico sea la exoneración, que una empresa subsista con diez años reportando pérdidas o cero ganancias. Entonces, en el voto que ustedes tienen ahí en la pantalla, el 18.624, la sala acogió un recurso de amparo de un grupo de ciudadanos que están muy preocupados porque en este país hay una gran evasión fiscal, una evasión fiscal que ronda un 7, un 8 por ciento del Producto Interno Bruto y que tiene que ver con acciones donde los contribuyentes, los sujetos pasivos, incumplen con deberes formales, deberes materiales en materia tributaria. Y en este caso, la sala constitucional, de manera unánime, estableció que esta era una información de carácter público y que debía entregarse la lista de todos los contribuyentes, de los grandes contribuyentes, que en los últimos diez años habían reportado pérdidas o cero ganancias. Esto generó no poca polémica porque hay quienes consideran que los artículos 116 y 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que esto es una información confidenciada. Sin embargo, para nosotros, digo los que nos tocó resolver este asunto, nos pareció que esto es una información que tiene la mayor trascendencia desde el punto de vista del interés público. Y concluimos que los datos requeridos tenían un evidente interés público, por lo que estimamos que la negativa de la Administración Tributaria lesionaba el artículo 30 de la Constitución. En esta sentencia yo tengo una nota particular y concluyo que para mí todo lo que tiene que ver con la correcta cancelación de los impuestos, con el cumplimiento de los deberes formales y materiales por parte de los sujetos pasivos y responsables, que todo lo que tiene que ver con el ejercicio de las potestades tributarias, sean estas de control, fiscalización, de determinación, es un tema que tiene un altísimo interés público y que todos los ciudadanos tenemos interés en saber quiénes son los que pagan los impuestos, quiénes están morosos y no solamente eso, quiénes jurídicamente no están pagando lo que le corresponde. En esa nota establecimos, esa es la tesis, que era una tesis que yo había sostenido cuando había sido procurador constitucional con motivo de un dictamen de la Procuraduría General que nunca se me olvida, salió el 14 de septiembre del año 2000 y era que en ese momento la defensora de los habitantes, doña Sandra Pix, estaba solicitando la lista de morosos de las personas que tenían que ver con el pago de la seguridad social, lista de morosos de la caja de la seguridad social y con base en un estudio que había hecho el profesor Luciano Parejo, yo sostuve la tesis de que eso era un asunto de gran relevancia de interés público. Y recuerdo que el 14 de septiembre a las 6 de la tarde, antes de cantar el himno nacional, salió el dictamen y por primera vez en Costa Rica, todos los costarricenses tuvimos conocimiento de quiénes en este país pagaban o no pagaban las cotas de la seguridad social. Eso está muy enfocado en mi nota en cuanto al tema de quiénes están morosos, de quiénes reportan cero ganancias, de quiénes reportan pérdidas de una manera digamos permanente, porque es normal que una empresa pues tenga sus altos o sus bajos, pero no es normal que durante 10 años o periodos muy prolongados sean las mismas empresas, las empresas más importantes desde el punto de vista de los recursos públicos, de los ingresos del Estado, quienes estén reportando cero pago de impuestos o pérdidas permanentes. Otro caso muy interesante que resolvimos recientemente fue el caso de la amnistía tributaria. Como ustedes bien saben, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció una normativa que permitía la amnistía tributaria. Básicamente dos diputados, el diputado José María Villalta, y ahí pido disculpas a la diputada Francini de Liberación Nacional, ellos querían saber quiénes iban a ser los posibles beneficiarios de la amnistía tributaria. Esta amnistía, como ustedes recordarán, establecía que en un plazo de tres meses, del 4 de diciembre que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al 5 de marzo, los dedores de impuestos podían cancelar eximiéndose el pago de intereses entre un 80 y un 60 por ciento también de las multas. Es un dato interesante que por esta vía el Ministerio de Hacienda recaudó 152 mil millones de colones de 8 mil 800 contribuyentes en sólo los primeros 30 días. En este caso, también la Sala Constitucional llegó a la conclusión de que esto se trataba de un dato público, de que era un dato público saber quiénes iban a ser las empresas beneficiarias de la amnistía tributaria. Y declaramos con lugar tanto el recurso que presentó el diputado José María Villalta, como la diputada de Liberación, la señora Francine. Francio, sí. Yo es que soy malo para los nombres y ya, a veces estoy más mal, a veces los nombres. Bueno, sí. Luego tenemos otro caso, que es un tema que resulta importante, que está por definirse en el Tribunal Constitucional, y es el tema de que los mismos recurrentes presentaron un recurso de amparo para ya no sólo conocer quiénes están morosos, quiénes fueron los beneficiarios de la amnistía tributaria, quiénes reportan cero ganancias, sino que ahora lo que quieren saber de los grandes contribuyentes es cuánto pagan. Y ahí tuvimos una dificultad, porque el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, deja entrever de que eventualmente el monto de lo pagado sí sería un dato confidencial. Y entonces nos pareció a la mayoría, porque esta acción se admitió por mayoría, nos pareció que lo más razonable era dar un plazo a los accionantes para que presentaran una acción, porque podría estar violentándose los principios de transparencia, los principios de acceso a la información pública y efectivamente los accionantes, perdón, las personas que habían presentado el recurso de amparo presentaron la acción de inconstitucionalidad. Eso es lo único que les puedo decir, porque es un tema que está por resolverse en el Tribunal Constitucional, si el monto de lo pagado es un dato público o es un dato confidencial. En materia de gastos, es muy importante, ustedes saben que, y hago un poquito de historia, el origen del Parlamento y el origen de la democracia está asociada a la lucha que dieron los varones ingleses por hacerse la potestad tributaria. Y es así como en la Carta Magna de 1215, en el artículo 2, se establece un principio fundamental, que es que nadie está obligado a pagar impuestos si previamente esos no han sido consentidos por representantes en asambleas deliberativas. La Carta Magna dice, nadie está obligado a pagar un emolumento, impuesto, carga, si previamente esto no ha sido definido o establecido por sus respectivos representantes, no ha sido consentido. Y ahí hay quienes visualizan que está el origen del Parlamento. Pero resulta que, caminando un poco más en la historia, en 1670, en Gran Bretaña también, ya los parlamentarios, las Cámaras Comunes, no se conforman sólo en saber en hacerse de la potestad tributaria, sino que también ellos dicen, el Parlamento es el que debe definir en qué se gasta, cómo se gasta y por qué tiempo se gasta. Lo que ha llamado un gran tributarista español, Martín del Lago, los límites temporales, los límites cualitativos y cuantitativos. Por qué tiempo se gasta, por qué monto y en qué se gasta. Y entonces surge todo lo que es el derecho tributario. Y entonces hay un principio fundamental y ese principio que tenemos nosotros, los habitantes de la República, a saber no solamente quién impone los tributos, sino cómo se van a gastar los tributos, en qué plazo se van a gastar, para qué se van a gastar. Y en ese sentido, hemos tenido muchos recursos de amparo solicitando información que tiene que ver con el tema del gasto público. Una dificultad que hemos tenido tiene que ver con el Instituto Costarricense de Electricidad. Ustedes saben que la Ley de Fortalecimiento del ICE estableció en el artículo 35, 36, una potestad que tiene el ICE, más que una potestad, sí una potestad, una distribución de confidencialidad. En todas aquellas información de las empresas que tiene el ICE que está en régimen de competencia. Entonces, muchas veces lo que hemos sentido en la Sala Constitucional es que se invoca inadecuadamente este artículo, porque básicamente es información confidencial para aquellos servicios o actividades que están en régimen de competencia, no así para otras actividades del ICE que no están en régimen de competencia. Y este fue el caso de la sentencia 11.808, donde se declaró con lugar, porque consideramos que en este caso específico la información no se refería a telecomunicaciones, no se refería a internet, no se refería a transmisión masiva de datos, sino que estaba referido concretamente al servicio de electricidad. Y el servicio de electricidad en Costa Rica está en un régimen prácticamente de monopolio, porque la electricidad en Costa Rica, hay un prestador dominante del mercado que es el ICE, en Costa Rica los privados sólo pueden generar, comercializar y distribuir un 15%, con los VAT, el 15% que se les había dado, que eran aquellas empresas con una modalidad de construya, operar y transfiera, eran 20 años, que fueron en el año 95 y ya muchas de esas plantas han sido transferidas al ICE y prácticamente la producción, la distribución, la comercialización de la electricidad está en un régimen de monopolio. Entonces, en esos casos la sala entiende que ahí no aplica el derecho de confidencialidad o la potestad de confidencialidad o la potestad de confidencialidad que tiene el ICE. Precisamente, otro voto también, todos relacionados con el ICE, fue la resolución 14.027 del 2016, donde una comisión legislativa estaba solicitando información al ICE y la sala constitucional, ahí sí consideró que como se trataba de información relacionada con una actividad que estaba en competencia, entonces la información tenía que mantener su particularidad de confidencialidad. Ahí yo hago una nota intensa, pero no tiene mucho al caso, que es lo que ha sostenido el Tribunal Constitucional Español, que es el Just In Officium y es el derecho que tienen los parlamentarios de no solamente elegir y ser electos, sino que ellos consideran que es amparable todos aquellos casos en los cuales la misma función del diputado está vinculada al principio de representatividad. Entonces, ellos consideran que con base en el Just In Officium, los diputados sí tienen potestades para solicitar información y hacer una serie de acciones, pero esa doctrina nosotros no la hemos seguido en Costa Rica, porque como bien lo digo yo en mi nota, eso haría que el Tribunal Constitucional, por la naturaleza del amparo en Costa Rica, prácticamente estuviera administrando todos los procesos legislativos, todos los procesos de las comisiones especiales e investigadoras, etcétera. Una sentencia también muy interesante que la sala sentó, que es una sentencia vieja, es el voto 880-90, donde aquí lo que se pretendía era básicamente que se diera como información pública cuál era el salario del presidente ejecutivo del Banco Central. Recuerdo, porque yo trabajaba en ese entonces en la Asamblea Legislativa como asesor de una fracción parlamentaria que estaba en oposición, que a mí me tocó redactar este recurso. Y la sala constitucional llegó a la conclusión, que ha sido la tesis, de que el dato del salario es un dato público, con el voto salvado en ese momento de la maestra Hernández López, que considera básicamente que no se debe dar el nombre ni el monto del salario, sino que lo que debe darse es básicamente el puesto y el monto del salario. Pero la tesis de sala ha sido de que el dato del salario es un dato público de todos los funcionarios. Si alguien quiere saber cuánto gano yo, simplemente le dice a la directora de personal, dígame cuánto gana el magistrado Castillo Iques y ustedes tendrán el dato ahí, porque la sala considera que eso es un dato público y, consecuentemente, es una información accesible a toda la ciudadanía. Otro caso interesante fue la resolución 3090 del 2019, donde declaramos parcialmente con lugar el recurso. Aquí, básicamente, lo que se estaba pidiendo era los ingresos y gastos de la actividad de un famoso festival que tenemos nosotros en Costa Rica, creo que es el segundo o tercer sábado de diciembre, que es el Festival de la Luz. En este caso, la Sala Constitucional concluyó de que toda esa información es información de naturaleza pública. Un tema muy interesante fue este voto 15.220-16, que estaba ligado también con el tema de la libertad de expresión. Aquí, básicamente, lo que ocurrió fue que un diputado que estaba inconforme con cierta información de determinados periódicos o determinados medios de comunicación, trató de manera indirecta de que a esos medios de comunicación o a esas entidades financieras se les redujera la publicidad. Es decir, había un diputado que era atacado por muchos medios o algunos medios, y este diputado mandó una carta a determinadas instituciones diciendo no pauten publicidad en tales y tales medios. Y la Sala Constitucional llegó a la conclusión de que esto era una manera indirecta a través de la cual se pretendía influir en una entidad pública para que se redujese la publicidad y que eso constituía una manera indirecta de violar la libertad de información y el derecho de la libre… la libertad de información y la libertad de expresión. Lo mismo ocurrió con las sentencias de 1051, que aquí lo que se alegaba básicamente era lo siguiente, era que se diera la información, pero se diera en un formato que fuera lo más accesible. La Sala Constitucional ha dicho que las administraciones públicas no están obligadas a elaborar formatos a favor de un administrado, pero sí están obligadas cuando está la información en un formato digital, entregarlos en un software que permita la manipulación o que permita el manejo lo más adecuado posible. ¿Qué era lo que pasaba? Que muchas veces las administraciones públicas entregaban la información, pero en un software que no permitía lo que se llama la minería de datos. La Sala lo que ha dicho es, denle la información en software que les permita a los ciudadanos hacer minería de datos, hacer transferencia de datos, no en, digamos, software que no permitan… que sean tan rígidos, que no le permitan al ciudadano utilizar esa información. Y entonces dijimos, si ordena al gerente de desarrollo de marcas del Banco Costa Rica, etcétera, etcétera, que se entregue al amparado la información requerida en el formato digital modificable en que se encuentre, y si está en Excel, se le brinde de esa forma. Asimismo, si existe algún tipo de clave de acceso a la información, esta debe ser eliminada de forma tal que le permita el libre acceso, manipulación de datos que el recurrente solicita. Hay otro caso también interesante que es el… Aquí es. Una excepción también al derecho de acceso a la información, y esto tiene que ver con lo siguiente. Se dieron dos recursos de amparo muy interesantes, uno que estaba solicitando que se les suministrara el dato relacionado con la insuficiencia patrimonial de los bancos del Estado, y otro recurso de amparo también muy interesante, que querían conocer cuál era la información que utilizaba el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. La Sala Constitucional, en esas sentencias que ustedes tienen, llegó a la conclusión que esta información era de naturaleza confidencial. ¿Por qué? Porque consideramos que hay cierta información que, dada su naturaleza, dada su impacto, podría generar una grave alteración al orden público económico. Nosotros entendemos el orden público económico como aquel conjunto de reglas, no solamente jurídicas, sino de la economía, que permiten el normal desenvolvimiento de la economía o los sistemas financieros de un determinado país. Y ya para ir concluyendo, también en materia de contratación administrativa, ha habido una jurisprudencia muy amplia, muy prolífera, en cuanto a todo el tema que tiene que ver con presupuestos y garantías de los principios de transparencia, acceso a información y rendición de cuentas. También hemos entendido que el principio de publicidad busca asegurar la libre concurrencia en igualdad de condiciones en los procedimientos de contratación. También que el principio de publicidad tiende a invitar al concurso licitatorio de forma tal que se haga de la manera más abierta posible y que permita, entre todos los oferentes, divulgar el cartel, el acceso al expediente y las regulaciones del artículo 6 de la ley de contratación administrativa. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias.